Lázaro salió de la tumba, Jonás salió de la boca del pez, Daniel salió del foso de los leones y tú también vas a seguir adelante, déjate tomar la mano de Jesús para que sigas adelante. Eso eliges, rendirte y decaer. ¿Qué pasa con Gonzalo? Su hija acaba de nacer, no la vas a conocer. ¿Qué pasa con todas esas personas que has ayudado a mantenerse de pie? Y esas abuelas a las que les ha salvado la vida. No puede quedar todo así. ¡Gracias! 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 Amén.